Recibe la Escuela Primaria Héroe de Nacosari, ubicada en la Colonia 5 de Mayo, por mala entrega de la construcción de un tejabán y cinco palapas con mesas, canastas de básquetbol y porterías, como parte de los trabajos realizados con recursos tripartita a través del Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública. En esta escuela se llevó a cabo la construcción de 437 metros cuadrados de tejabán en área cívica, construcción de cinco palapas, así se le llamó, con mesas, bancas para desayunar, reposición de canastas en tanca de básquetbol y porterías en campo de fútbol, en esta escuela primaria Héroe de Nacosari. El número de beneficiados fue de 1.500 alumnos. Esta obra fue concertada y ejecutada por SEMECOC del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, con la participación tripartita de Ayuntamiento, SEPOC y Sociedad de Padres de Familia. El costo total fue de 562.085,93 centavos. La directora del plantel agradeció la colaboración de las autoridades municipales para que esta obra pudiera realizarse y ofrecer al estudiantado instalaciones de calidad. Era necesario tener este tejabán, yo creo que la escuela Héroe de Nacosari ya se lo merecía, y nuestros alumnos con más razón, ¿verdad? Este tejabán que nos ofrece comodidad, además contamos con el área de mesitas, tenemos cinco mesitas que ya nuestros alumnos dan uso de ellos, ya no tienen que estar sentados en el Porsche, ya se iban y sentaban en la hora del recreo a desayunar en el piso, ¿sí? Ahora los niños ya cuentan con las cinco mesitas, ya las disfrutan mucho, igual que los maestros de esta escuela, ¿no? Como directora y como madre de familia, me siento muy agradecida por el apoyo incondicional de los padres de familia para hacer realidad esta obra. También doy gracias al programa SEMECOP y al H. Ayuntamiento de Nogales por la aportación para la realización de esta obra. Gracias, señor presidente, por acompañarnos y ser parte de estas acciones en pro del bienestar de todos los niños y niñas de nuestra escuela. En representación de sus compañeros, el alumno Octavio Pérez agradeció los beneficios para su escuela y aprovechó la visita del alcalde para hacer llegar nuevas peticiones. Y aprovecho para solicitar su ayuda para pavimentar unos de los accesos de entrada de la escuela al comedor, ya que varios de nosotros hemos sufrido accidentes y también personal docente. Espero una respuesta pronta y favorable a nuestra gran petición. Me gustaría entregársela por escrito. El alcalde Ramón Guzmán reconoció el compromiso de padres de familia y maestros por colaborar en beneficio de la escuela y confirmó su apoyo para concretar más necesidades que demanda el plantel. Hemos hecho un gran esfuerzo, a pesar de las circunstancias económicas, por ayudar a una gran cantidad de escuelas, y lo seguiremos haciendo con mucho orgullo. Pero aquí el éxito o el reconocimiento se lo llevan los padres de familia, los maestros, hicieron un gran esfuerzo por participar con la parte que nos correspondía. Sin duda, eso demuestra que juntos hacemos cosas maravillosas. Los padres, los maestros, Semeco, mi querido Polito, él se encargó de hacer las gestiones y que se mortifica mucho por los niños de traer las obras lo más pronto posible. Y el ayuntamiento logramos todos estos tipos de beneficios. Por lo que toca la petición de la pavimentación, quiero decirles que inmediatamente voy a ver cómo lo resuelvo para que tengan su pavimentación. Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.